y 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 Bien muchachos, entonces Lo que vamos a hacer ya El resto de la clase Vamos a hacer un ejercicio Muy sencillo Pero la idea es que practiquemos El makefile Entonces vamos a hacer lo siguiente La semana pasada hicimos Una función que sumaba ¿Cierto? ¿La recuerdan? Entonces vamos a hacer algo Lo que yo voy a hacer Les va a servir para que hagan El laboratorio que les voy a dejar planteado Entonces Vamos a hacer dos cosas muy sencillitas Una que sea una función Que sume y otra que sea Una función que reste La vamos a hacer en un archivo .c En otro archivo distinto .c Vamos a hacer un main Y vamos a construir un archivo cabecera Un archivo cabecera .h Entonces Vamos a la obra Entonces vamos a crear una carpeta Yo lo voy a llamar clase 12 Y en esa carpeta voy a guardar Los tres archivos de texto Que les acabé de decir ¿Se va a llamar como por la clase? ¿Como? ¿Como? ¿Y clase 12? ¿La carpeta lo voy a llamar clase 12? La carpeta lo voy a llamar clase 12 Entonces abro mi editor de texto Mi Yedit Voy a guardar el archivo Como principal .c Y lo voy a guardar en una carpeta Que voy a crear Que se va a llamar clase 12 Listo ¿Listo? Entonces Este archivo principal punto C El ejercicio que estamos haciendo Sabemos que va a tener dos funciones Una que va a sumar y otra que va a restar Y la vamos a hacer en un archivo Que yo lo voy a llamar matemáticos Entonces Ya sé que debo incluir esa librería Para poder usar esas funciones Aunque no la haya escrito todavía Sé que en algún momento la tengo que incluir Entonces la va a colocar desde una vez Va a incluir matemáticos punto H Y va a incluir la librería estándar Y aquí simplemente va a declarar la función main ¿La librería matemáticos punto H no es la misma mat? No La mat es la matemática estándar de C Ahorita no vamos a usar la estándar que tiene C Sino que vamos a hacer una propia Por eso no usamos la mat Sino que esta matemáticos Es una que vamos a hacer nosotros mismos Para que aprendamos a hacerlo ¿Listo? Que esta matemática estándar Entonces mi algoritmo La función main simplemente va a pedir al usuario Que ingrese dos variables Y Y Con esas dos variables Va a llamar a las operaciones matemáticas Y esas operaciones matemáticas Las va a definir en otro módulo aparte Para que empecemos a aprender A estructurar el código en diferentes módulos ¿Alguna pregunta? Ah bueno ¿Más despacio que hablando o escribiendo? Escriba muy rápido muchachos Sí Hola pregunta Dime que te pasa Lo que pasa es que para hacerlas O sea como Para hacerlas todas con el teclado No me aparece acá No me aparece No me da Digamos yo voy a hacer las comiditas Y me aparecen todos Y están todos Mira lo que pasa es que el teclado está desconfigurado Entonces No sé en qué idioma lo tienes configurado Para que te rinda Yo te aconsejo que Undas todas las teclas Hasta que te aparezcan Entonces Eso es estar con shift Y empiezas a hundirlas todas Hasta que te aparezcan Borras todo lo demás Y dejas las comillas Porque si no hay que empezar A configurar el teclado Listo Entonces Hay que decidir Cómo se configura el teclado Hola Ya te lo quito Exacto Busca Depende de la distribución De sus teclados No sé Su teclado tiene Tiene la letra Porque si sí la tiene Entonces es una distribución Latinoamericana Entonces tienes que ponerle así Latinoamérica Ahí ya va Súper más tranquila Ya le he configurado el teclado Sí Ok Ok Paso No lleva como ahí Un segundo Por ciento No lleva Sí, sí Qué es lo lljenigen No lleva PowerPoint Lo lleva hilfeu Dur었 No lleva Educ Yah En una No lleva Mostra Olive Qué es leer Cubre Gracias. 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 Hey muchachos el comando scanf es sin la coma entre las 2d sino con las comas acá separando las letras que se ingresan. Listo Entonces La función main Simplemente lo que va a hacer es Va a pedir las variables de entrada Y va a llamar dos funciones Muchachos si hay alguna duda Me abren el micrófono para saber Listo Que no sé si No sé si de pronto Tienen alguna duda Listo muchachos Entonces la función main Que va a hacer La función main En nuestro ejemplo Simplemente va a pedir dos variables al usuario Cuando el usuario ingrese Las dos variables Lo que va a hacer es que Va a llamar A una variable A una función Que se llama sumar Y le manda las dos variables Como parámetro de entrada Se supone Que la función sumar Nos va a devolver El resultado de la suma Y también Va a llamar La función resta Llamémoslo restar Le va a enviar Las dos variables de entrada Se supone Que la función restar Va a devolver El resultado De la resta Entre las dos variables Ahora Estas dos funciones Las vamos a definir En otro módulo Aparte En el módulo Que nosotros vamos a llamar Matematicos.c Y matematicos.h Vamos a poner los prototipos Para que puedan ser llamados Aquí dentro del main Entonces Lo primero que vamos a hacer es Un archivo De texto nuevo Ya todos terminaron el main ¿Cierto? Bueno, entonces Un segundito Pues para que termine Ya acabó Eso, ya se acabó ¿Hola? Tranquilo, profe Que aquí no hay secretarios ¿No? No Ella Me imagino que ya todos Digitan con todos los dedos Y todo Como buenos programadores ¿Cierto que sí? Solo con esos dos ¿Como uno? Solo con esos dos ¿Cómo salen los que Yo salen los que Yo salen los de completo Solo los que pasan Ya te lo voy a correr Un poquito Para que lo veas Ya Ah, no Entonces Quítate los zapatos Y empiezas a digitar No, no, no Regaño No Ah, que no, que no Que los compañeros Están que mueren Profe, sigue Es que esto Como que nos entra Muchachos ¿Qué es lo que se llama? ¿Sigue? ¿Soy de bien? No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué no falta? Ah, no. ¿No falta? Ah, no. Muchachos, yo no he podido cuadrar que vean como todo el código en la pantalla. Cuando no queda movido a izquierda, queda movido a derecha. Imagino que ustedes como ya han practicado entonces, ya saben bien la sintaxis. Lo que no se alcanza a ver a la derecha son unos porcientos des en los prinfes. Y ya. Y estoy haciendo dos llamados a funciones de manera distinta. Uno, dentro del prinf estoy llamando a la función restar. En la función sumar la estoy llamando fuera del prinf y estoy almacenando el valor en una variable local que se llama resultado. ¿Pero qué es el resultado de la resta entre variables? Entonces, es D. Porciento D y luego las N. Sino que el porciento D no se alcanza a ver en pantalla. Pero si cobro el monitor un poquito, se daña todo lo que hay a izquierda. Entonces, es porciento D ahí. Pero esto aquí dentro, lo que estamos trabajando puede estar en el mismo renglón. La misma... Sí, sí, no hay ningún renglón. Sino que yo lo tengo que poner grande para que me quepa. ¿Qué te falta por el C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? El caje toma el valor de esa. Aquí no. Aquí no lleva nada. Aquí también lleva. Sí. Aquí no la tiene. Aquí la tiene la más grande. Ah, sí, porque la respuesta, para que te agarras. Sí, porque si no, no había forma de salir al podido. Ya no, nadie me gana. Usted sí quiera. Trabota. Piña, pero cómo le cambié color a él. Este amarillo no lo vi. Ahora sí, pues es la función. ¿Qué? ¿Ese amarillo qué? Oye. Pa, escucha. Si me borré en este. Está contabilada. Vamos a... Es que es el programa. Ah. ¿No es el programa? ¿Qué? ¿Es el programa? No, yo estaba viendo que estaba muy brillante, cambié aquí. No, ya, aquí se lo cambió por aquí. Vamos a ver aquí. Corta, así se va. Uy. Coloca el nombre de color aquí. ¿Nombre? Sí. Coloca asterisco 002. Asterisco. Aquí. 005. 7. ¿Listo muchachos? ¿Ya terminaron el main? Listo, entonces. Ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, el main está llamando la función sumar y restar. Entonces nos falta hacer el prototipo a la función y definirlas. Entonces para eso vamos a usar dos archivos adicionales. Entonces vamos a generar un archivo nuevo. Y ese archivo nuevo lo vamos a guardar como matemáticos.h. ¿En dónde lo guardamos? En la misma carpeta que acabamos de guardar el código anterior. ¿Y por qué la llamé matemáticos.h? Ese es el nombre de la librería que yo incluí en el módulo anterior. Recuerden que yo le di número incluido matemáticos.h. Entonces, esa cabecera que incluí, ahora la voy a definir. Ahora hay que colocar las funciones. ¿Cómo? Se coloca las funciones. ¿De pronto qué, perdón? Se coloca las funciones ahí. En el punto H se colocan los prototipos. Las directivas de preprocesador que sean necesarias. Y se colocan las variables globales que se definen acá y se utilizan en otros módulos. La definición de las funciones se coloca en los archivos .c. Entonces acá simplemente ponemos los prototipos. Entonces digamos que la función suma, retorna entero y recibe como parámetros de entrada dos enteros. Listo. Ya generé los prototipos de las funciones. Como ya tengo los prototipos de las funciones. Estoy calmado, calmado. Ya generé los prototipos de las funciones. Con los privados del aire. Ya generé los prototipos de las funciones. ¿Qué es eso? ¿Ya terminaron de escribir los prototipos? Y eso entonces Como ustedes ya terminaron de escribir los prototipos Ahora vamos a hacer la parte de definición De las funciones Entonces para definir las funciones Lo que hacemos es Abrir un nuevo archivo Un nuevo archivo .c Y en ese archivo lo vamos a llamar Matemáticos.c Entonces como ahí vamos a definir las funciones Lo primero que debemos hacer es Incluir la librería matemáticos.h ¿Vas haciéndolo así? ¿Por qué va a practicar? Si, si, hay dos Tenés aquí Véjala Yo creo que te voy a callar Y así Mi cariño No va a hacer ¿Por qué? Eh, muchachos, entonces, cuando se hace un punto H, se acostumbra a ponerle un código condicional de directivas del preprocesador. No es necesario, pero se los voy a colocar ahí en pantalla para que lo vean y si alguna vez lo ven, estén familiarizados. Lo que quiere decir esto, si no está definido por ningún lado matemáticos.h, defíname matemáticos.h con estos dos prototipos. Y ya termine la definición. Entonces, generalmente los puntos H le meten esto. No necesariamente o obligatoriamente, tiene que estar para que funcione. Se los pongo ahí para que lo vean y se familiaricen con él y si alguna vez lo ven, no se pregunten qué es esto. Eso se llama código condicional con las directivas del preprocesador. Miren que son directivas porque aquí tienen el simbolito número. Entonces, ahí es donde definimos los prototipos, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Profesor, perdón. Hola. Eh, ¿hay herramientas en mayúscula o eso no tiene incidencia? Eh, se usa mayúscula. No te tengo la respuesta clara, pero siempre lo he visto en mayúscula. No sé si es del compilador o qué, pero siempre está en mayúscula. Yo creo que si lo haces en minúscula no es problema. Pero lo que he visto estándar, pues, es que se hace en mayúscula. Listo, ya terminaron de escribir la cabecera, el archivo punto H, matematicos punto H. Ah, recuerden que todo hay que guardarlo en la misma carpeta. Entonces ya tenemos dos archivos hasta ahora. Tenemos el archivo principal punto C y el archivo matematicos punto H, ¿cierto? Guardados en la misma carpeta. Fíjense que sí estén guardados en la misma carpeta. Ahí ya no necesitan entonces las comillas. Eh, ¿cuáles comillas, perdón? Ah, ya, en principal C es cuando estás incluyendo la librería matematicos punto H. Se usa con comillas porque es una cabecera que estás haciendo tú mismo. Así como te estoy mostrando ahí en la pantalla, principal punto C, mira cómo se va a incluir. ¿Qué es eso que hay? No traemos el punto H. ¿Cómo que la función no? El punto H. ¿Les muestro el punto H? Sí, miren, miren. Miren, miren, ya dice, matematicos punto H. Ese punto H. ¿Dónde está? Ah, miren, miren, miren dónde está trabajando. ¿Dónde está esto? Ah, miren. El punto H. Como va a ir a volver a la piscina. Ah, miren. Ah, miren. Cuando ya tenemos el archivo cabecera Y el archivo principal Entonces que nos falta Nos falta hacer la definición de las funciones Entonces la definición de las funciones La hacemos en un nuevo archivo Entonces creamos un nuevo archivo Y lo vamos a guardar con el nombre Matematicos.c ¿En dónde lo vamos a guardar? En la misma carpeta en la que guardamos Los dos archivos anteriores Matematicos.c Y lo guardamos en el mismo archivo La carpeta mía se llama clase 12 Si estás haciéndolo tal cual como yo Lo estás guardando en la misma carpeta clase 12 Listo entonces Ahora, ¿qué vamos a hacer en este archivo? En este archivo Vamos a definir las funciones A las cuales les pusimos el prototipo en el punto h ¿Hay alguna pregunta? No, no, no La carpeta la debimos haber creado Desde que empezamos a hacer el ejercicio Sí, ya te lo pongo Entonces al compañero de la carpeta Debimos haber creado una carpeta al principio Para en la misma carpeta Estar guardando todos los archivos que vamos haciendo ¿Cierto? Entonces en la misma carpeta debe estar el archivo Principal.c En la misma carpeta debe estar el archivo Matematicos.h Y en la misma carpeta debe estar el archivo Matematicos.c Sí, todo debe estar en la misma carpeta Si no, no nos compila lo que vamos a hacer Bueno, entonces Ahora vamos al matematicos.c Y en ese matematicos.c Lo que vamos a hacer es definir las funciones Cuyo prototipo lo hicimos en el archivo cabecera Entonces Como el prototipo está ya en ese archivo cabecera Debemos incluir Ese archivo Entonces le damos número inclu Si de pronto necesitamos el estándar También lo incluimos Yo creo que no lo vamos a necesitar Yo no lo voy a incluir ¿Y aquí qué viene entonces? Aquí voy a definir las funciones Entonces hay una función que retorna entero Se llama sumar Y recibe dos parámetros de entrada Recuerden que la llave se abre y se cierra Para definir la función ¿Qué va a hacer esta función? Va a declarar una variable interna Que se llama resultado A la cual le va a asignar La suma entre A, B Y va a retornar esa variable Y voy a hacer la definición De la función restar Y usando otra filosofía de programación Una función un poco más optimizada Voy a retornar la resta Entre los dos parámetros de entrada Entonces ahí como ven en pantalla Está la definición de las dos funciones Cuyo prototipo está en el archivo .h Recuerden que este archivo Lo guardamos como matematicos.c Y lo guardamos en la misma carpeta En la que debimos haber guardado los otros dos Todos están guardando todo en la misma carpeta Listo Si no lo hacemos así no nos va a funcionar ¿Alguna duda con la definición de las funciones? Cuatro ¿Dónde está el parque? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Ni deas ¿Qué haces? Ni deas Listo, ya todos terminaron La definición de las funciones Listo, entonces No La que no, entonces agilizando Creamos un archivo nuevo Este archivo nuevo va a ser El makefile que se va a encargar de automatizar El proceso de compilación De los tres archivos que hemos creado Entonces este archivo Lo vamos a guardar en la misma carpeta Y lo vamos a guardar con el nombre De makefile La M puede estar en mayúscula o en minúscula Como quieran Pero lo demás debe estar en minúscula Entonces yo lo voy a guardar todo en minúscula Lo voy a llamar makefile Listo, entonces aquí si necesito Que me pongan mucha atención Para que construyamos entre todos El makefile Listo, entonces hagamos algo Pongamos atención a lo que yo voy a ir haciendo Muchachos, no escriban Luego vamos a tener el tiempo para que escriban Simplemente Me ponen atención Yo voy a ir explicando Si alguna pregunta Hacemos la pausa y explicamos Para que todo nos quede muy claro Entonces El makefile Comienza Con Ah bueno Si ustedes van a poner un comentario Acá lo pueden hacer Pero aquí Se utiliza el número Cuando es en un makefile El número es para comentario No para directivas de preprocesador Sino para comentarios Para que lo tengan en cuenta Lo voy a poner acá No, no Aquí no son las dos barritas Como si estuvieras programando en C Sino que es número ¿Cierto? Entonces Para empezar el makefile Le damos All Dos puntos Ese es el primer target Ese target Indica que Lo que sigue Va a ser lo primero que él va a buscar Entonces digamos Que lo primero que él va a hacer es Generar archivos de salida Punto out Recuerde que los makefile Se hacen De Como de lo más general A lo más particular Entonces primero lo más general Lo más general es el archivo de salida ¿Cierto? Yo lo voy a llamar salida.out Listo Ahora Entonces ¿Quién va a ser salida.out? Yo Creo el target Así se llama Salida.out Va a ser Dos puntos Y luego ¿De quién va a depender? Entonces este archivo va a depender De principal punto Out Punto o Perdón Porque lo que voy a hacer aquí Es voy a enlazar dos archivos objetos Y va a depender De matemáticos.o Va a depender de esos dos ¿Y cuál va a ser el comando? Listo Entonces ojo con eso Yo hundo la tecla tabular La que tiene las dos flechitas Una mirando para un lado Y otra mirando para el otro Hundo la tecla tabular De tal manera que el cursor Me quede Más a la derecha De los dos puntos Eso es algo Por lo que ponen mucho problema Los mainfiles Debe estar Siempre debe estar El cursor Donde se va a poner el comando Más a la derecha De los dos De los dos puntos Del target Entonces Como tengo dos archivos Objeto Lo que voy a hacer Es enlazarlos Para enlazar Dijimos ahorita Al principio de la clase Se usaba GCC-O El archivo de salida Que se va a llamar Salida.out Y ¿Qué va a enlazar? Va a enlazar Principal.o Y Matemáticos.o Listo Ahora Yo ya le dije Que iban a enlazar Esos dos archivos .o Pero Tengo que decirle Entonces ¿Cómo los construyen? Entonces yo Creo otro target Digo Que salida.o Dependía De principal.o Y matemáticos.o Pues entonces ¿Quiénes son ellos? Les tengo que decir Específicamente Que principal.o Va a ser otro target Que va a depender ¿De quién? Va a depender De principal.c Pero Principal.c Les voy a mostrar otra vez Mire que incluye La librería Matemáticos.h Quiere decir Que también depende De ella Entonces acá Principal.c Y también depende De matemáticos .h Esas son las dos dependencias Le doy tabular Hasta que quede Después de los dos puntos El cursor Y el comando Va a ser Entonces GCC Menos C Porque es para Generar un archivo .o Y el archivo Fuente Va a ser Principal.c Listo Entonces ya tengo Principal.c Pero yo arriba Le dije que salía .o Dependía De principal.c Y también De matemáticos Perdón De principal.o Y de matemáticos.o Entonces me falta Especificarle ¿Quién es matemáticos.o? Entonces Matemáticos.o Es ¿De quién depende Matemáticos.o? Depende Matemáticos.c Y matemáticos.c A su vez Depende Matemáticos.h Ahora ¿Y cuál va a ser El comando Para compilar esto? Va a ser GCC Menos El archivo Fuente Va a ser Matemáticos .c Con esto Ya hemos Terminado El El Makefile Lo que yo voy a hacer Ahora Se acostumbra a hacer Y es Cuando uno hace Este Makefile Eso me genera Un montón De archivos Objetos Me va a generar El archivo .o Principal.o Matemáticos.o Esos archivos Generalmente A mí no me interesan A mí me interesa Es el archivo De salida El ejecutable Que yo lo llamé Salida.auto Entonces yo lo que hago Es un FunnyTarget El FunnyTarget Lo voy a llamar Clean Como es un FunnyTarget No tiene Dependencias Como decíamos Ahorita Y lo que voy a hacer Es que me va a remover Todos esos archivos .o Que no me interesan Listo Entonces miren Muchachos Con mucha atención Ya terminé El Makefile Cierto Entonces me paso Para la consola Entonces en la consola Me meto A la carpeta En la que dice Todos los archivos En la que están Guardados todos Cierto Entonces listo Los archivos Como pueden ver Tengo el archivo Entonces como pueden ver Que archivos tengo Ahí tengo los archivos Que yo acabé de generar Tengo el archivo Makefile Matematicos.c Matematicos.h Y principal.c Deben estar Todos los archivos Juntos Si los ven Miren mi consola Ahorita lo hacen Ustedes muchachos Pónganme mucha atención Para que no No se vayan a perder En este paso Entonces Si todos los archivos Están correctos Y me quedó bien hecho El makefile Yo simplemente Con darle make El comando make El debería Compilar todos los archivos Y generar El archivo Salida.out Miren muchachos Entonces el que hizo Le dio gcc-c Principal.c Le dio gcc-c Matematicos.c Y luego Lo enlazo gcc-o Salida.out Principal Ahí me muestra El comando Principal.o Matematicos.o No me salió Ningún error Quiere decir que Todos los archivos Están correctos Entonces Les voy a mostrar algo Miren lo que pasa Cuando yo le hizo Los archivos Miren que yo Ya tengo Los archivos.c Tengo el archivo.h Tengo el archivo Makefile Tengo el archivo De salida.out Ya lo genero Y aparte Me genero Otros archivos Con la extensión.o Como matematicos.o Y principal.o Si ven Entonces Cuando yo le doy Aquí en la consola Le doy Make Clean Entonces Él va a compilar Va a ejecutar El target clean Yo el target clean Recuerden Cuando hice el makefile Se los voy a mostrar De una vez Al target clean Le dije Remuévame Todos los archivos Que terminen con .o Si lo ven Ahí lo señale Remuévame Todos los que terminan Con .o Entonces Si yo vuelvo A la consola Y le doy Make clean Él me debe Borrar todos los archivos .o Miremos Si, si Entonces Listemos los archivos Y como pueden ver Ya los archivos .o No están Si ven Ahí lo señale Ya los archivos Con la extensión .o No están Listo Que nos falta Mirar si el algoritmo Si nos funciona Correctamente Entonces Para ejecutar .slash Salida .out Entonces Que nos Que hacía el ejercicio Pedía dos variables Al usuario Y mostraba La suma Y la resta Vamos a ver Si si Supongamos Seis Y tres Entonces me dice El resultado De la suma Es nueve Y el resultado De la resta Es tres Fácil Cierto ¿Alguna duda? Pero en la resta No pueden haber Números negativos Si claro Si yo vuelvo A ejecutar Y supongo Que adrede Algo para que Me salgan Números negativos Por ejemplo Cuatro Y ocho Mira que me sale Que el resultado De la suma Es diez Aquí No lo alcanzas a ver A la derecha Está el uno Perdón El resultado De la suma Es doce A la derecha Está el uno Y a la izquierda Está el dos Cierto Allá bajito Mira que ahí se ve Y el resultado De la resta Menos cuatro ¿Si lo ves? Listo ¿Alguna pregunta Con la construcción Del Mayfile? Entonces Les voy a dejar Ahí la construcción Del Mayfile En pantalla Para que ustedes Lo hagan Y compilen A ver si les da Listo Ya lo terminaron De hacer Eh muchachos Entendieron Muy perdidos Listo Entonces para compilar Se lo voy a quitar Ahorita le vuelvo A poner el Mayfile Te vas para la consola Y lo único Que tienes que hacer Es darle Make Y el Mayfile Se encarga De compilar Solito Si todo está correcto Te aparece como me apareció A mí en pantalla Si no Te van a aparecer Los errores Que tengas Y todo lo que hayas Hecho mal ¿Cierto? Él te compila Todos los archivos Y te bota De una Si en el archivo Principal Te falta un punto Y coma O algo así ¿Cierto? Pero si todo está correcto Simplemente hace Lo que te muestra Ahí en pantalla Listo Les voy a volver a proyectar Entonces el Mayfile Para que lo Para que lo hagan Busen Apo Como haces 1 2 2 ¿O? 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 No, no puede empezar el escritorio. Listo, ya terminó de hacer el make. Y obviamente para que funcione el make se deben ubicar en la carpeta donde guardaron todos los archivos. ¿Qué archivos deben haber? Matematicos.c, matematicos.h, principal.c y obviamente el makefile. Creo que a mí me salió permiso de negar. ¿Cuándo le diste que te salió permiso de negado? ¿Cómo sabe cuál es el error? ¿Cómo sabe uno qué es el error? Por ejemplo, a mí me sale que falta un separador. ¿Quiere decir tal? ¿Ocho espacios altos? Listo, entonces ese separador alto, eso es un error, les voy a decir de una vez, error típico cuando uno hace el makefile. Si lo tabulaste de tal manera que el comando, o sea la línea de abajo, te quedara después de los dos puntos del target, como lo tengo yo. No con espacio, sino con tabulador. De tal manera que el comando GCC quedara mucho después de los puntos. Bueno, mucho después no, basta con que sea después de los puntos del target. De los dos puntos. No, no, no. Dale con tabular. Que si no, no lo coge. Quítale todos los espacios, bórreselos y lo hace con tabulación. ¿Y cuánto tabulador una? Sí, no sé. De tal manera que quede más a la derecha de los dos puntos. Los que sean necesarios. Y que sea lo mismo en todos los targets. Que siempre el comando quede más a la derecha de los dos puntos. El error es muy fácil. Y que sea lo mismo en todos los puntos. ¿Ya corregiste el error del separador alto? ¿Qué te dice? ¿Cuánto tabulador no te dice? Dice, me sale PLEO y MACB, me sale GCC, menos o principal punto C, y en el otro lenglo me sale GCC dos puntos, no input, piles, yo no sé. Sí o no, profe, una pregunta. ¿Sí o no? Que desde GCC no tiene que quedar específicamente abajo. ¿O sí? Te voy a mostrar como se debería ver. A ver, a la compañera, te sale como estoy mostrando en pantalla. No. La primera, GCC menos, no me sale, GCC menos o principal punto C. El error está ahí. Te voy a mostrar el main file. Sí. Mira, mira, el primero, GCC menos o. Mira lo que te estoy mostrando en pantalla. El primero, con donde se genera salida punto out, el comando es GCC menos o. Y mira el segundo, GCC, donde está principal es menos C. ¿Lo tienes así igualito? No. Ahí está tu error. Ya, gracias. A mí yo por eso. A mí yo por eso. Y al compañero, el otro que preguntó por el main file. Ahí te lo estoy mostrando para ver si te funciona igualito. ¿Lo tienes así? Sí. El separador alto igualito y los comandos igualito. Lo que no se ha alcanzado a ver, que queda mucho, dice matemáticos punto O. Que queda en mate, ahí en la pantalla. Dice matemáticos punto O. Listo, entonces día uno. Dígame el primer error que les aparece a alguien. Me aparece el mismo error que usted. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir TAC en vez de ocho espacios? Al punto alto. ¿Y tu main file se ve igualito al mío? ¿Borraste todos los espacios? ¿Y luego le diste el tabulador? Sí, di dos tabuladores porque le daba uno y solo daba un espacio así. ¿Y tu main file se ve igualito al mío? ¿En estructura, más o menos, donde están ubicadas las cosas? Al punto no se para hablar. Mientras el compañero compara, ¿cuál era el otro que tenía la duda? ¿No tenía la misma duda que? Ah, la misma. ¿Y tu main file se ve igualito al que estoy mostrando en pantalla? Sí. ¿Y si usaste tabulador en vez de espacios? Pues ya revisé y lo mismo. ¿Y si te he tabulado? ¿Es matemáticos punto qué? ¿Punto H? ¿O punto O? ¿En dónde? En salida punto O. En salida punto O es matemáticos punto O. 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 Andrea, ¿o este funcionó? Sí. Gracias. 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 Y ahora sí me salió Andrey, pero los errores. No me decían que no te estaban los errores. Bueno, ya eso es un avance, ya puedes corregir los errores. ¡Cállame el forro, va, pa! Profe, ¿me mostraste tú la terminal sin ese favor? Yo te la muestro. ¿Qué error te salió? Vení, vení, muestra vez, vení, a visitar con los errores. Ahí me sale otro error. ¿Qué error te salió? Bueno, los tres primeros me da. Después me sale principal punto, dos puntos, pues que en función de, en función, eh, mail. No, esa no es la función técnica. Ya luego sigue principal punto C, dos puntos, paréntesis, text, más cero por cuarenta y dos. Puntos capítulos. Listo, entonces lo que pasa es, te voy a mostrar rápidamente todo el código, porque quizás cometiste algún error y creo que está en principal. Mira el archivo principal punto C y compáralo con el mío. Pues lo que se ve. Muchachos, entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El ejemplo que yo acabé de hacer, lo voy a montar a la plataforma. Lo voy a hacer ya mismo. Voy a montar esto a la plataforma. Bueno, no sé si tengo conexión. Si tengo conexión, se los monto ya. Si no, se los monto de aquí a mañana. Y, para que lo tengan de ejemplo. Porque con este ejemplo van a hacer un laboratorio que les voy a dejar. ¿Sí? Entonces, también con este ejemplo pueden corregir los errores que ustedes tengan ahí. Porque no sé si de pronto... Por ejemplo, la compañera que me habló del error es posiblemente un error sintáctico. Te debe faltar un paréntesis, un punto y coma en alguno de los archivos. Según lo que me dijiste, creo que es en principal. Ahora, haz una cosa. Lista los archivos, la compañera que tiene el problema. Lista los archivos. A ver si te generó el archivo de salida punto out. A ver si te lo generó. A ver si está. Venid. Venid. Entonces... Estupida. No... No. ¿Cuál tiene que aporear? No. Bueno. ¿Cuál tiene que aporear? No. Si te lo generó. Pero un momentico. Ya, ni avisas. Bien. Pero ve que si te da. Que es que era un patinillo. Ah, pero me lo generó. Ya te digo. Ah, creo que no me lo generó. De la idea. Matos, es que tienes algún error en alguno de los archivos. Voy a intentar montárselos desde una vez, muchachos. Salida apuntado. ¿Dónde? ¿Hola? Más abajito, después de una chorrera que me sale, me dice, me dice, dos puntos, salen tres asteriscos, y entre llaves sale salida apuntado, cierra llaves, error punto. Ya. Si no te está generando salida, tienes algún error en alguno de los archivos fuente. Puede ser el punto H o alguno de los puntos C. Te voy a mandar, voy a montarte los míos para que los compares detenidamente a ver dónde tienes el error. Ese error es en el código. Una pregunta, ya yo organizé todo con tabulador y ahora me sale otro error, que dice que no hay ninguna regla para construir el objeto principal C, punto C, para el principal punto O. Ese error es que te equivocaste en el mainfile. En el mainfile, no sé, no hay ninguna regla para construir el cliente, dice. Dice, no hay ninguna regla para construir el objeto principal, punto C, necesita para principal punto O. Todo está en la misma carpeta, todos los archivos. Para colaborar con los cerré, muchachos, ya estoy montando eso a la plataforma. Y la empresa merece falta para mí. Que ya lo ganó muy bien ganado. Ha logrado algo muy importante. Que ya entiendo. La victoria, a ver. No, 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 no. ahahahah no me hagan bien, no me hagan bien ¡Gracias! ¿Listo muchachos? Entonces en la plataforma En la semana pues De esta semana Les acabo de poner el ejemplo Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente Traten de comparar Lo que ustedes hicieron con lo que les monté Se los monté comprimido, lo tienen que descomprimir Como hicieron ahorita Y si alguna pregunta adicional muchachos Ya por el foro Para que entonces demos terminado la sesión de hoy Mañana No, mañana no De aquí al lunes Les voy a poner un ejercicio Que ese ejercicio va a valer como en el otro laboratorio El ejercicio es que ustedes Van a terminar de hacer lo que empezamos a hacer Entonces en que va a consistir Van a hacer una librería de matemáticos Que va a sumar, restar, multiplicar, dividir Hallar potenciación Hallar factorial Van a hacer otra librería De algunos mensajes Y van a unir todo dentro de una función main Yo les voy a explicar paso a paso En la guía que les voy a hacer Y van a tener que entonces Complementar el main file Que les acaba de pasar Con los nuevos archivos que ustedes metan Entonces lo que yo les pase Les va a servir de semilla Para que hagan el laboratorio Y ya muchachos Si hay alguna pregunta Que ya eso es todo por hoy A los que no han podido con el main file Espero que con la ayuda que les acabé de enviar Puedan correr sus errores Si no muchachos Me mandan un mensaje al foro Gracias por ver el video